Ya sea de buenas o de malas, aquí se dicen las cosas como son. Llega el genio y el mal genio de Eugenio Caña. Se tenía que decir y se dijo. Ocho de la mañana, treinta y siete minutos. ¿Por qué te cambió la cara, Lalito? ¿No? Préndenos tu luz para que te veamos sonriente. ¿Se sacó punta el hombre? Sí, ¿no? ¿A poco no se ve guapo? Sí, abajo de todo ese greñero había algo bonito. Pero no le digas porque se va a creer. Sí, no. Pero en los micrófonos nadie oyó nada. Eugenio Caña, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los que escuchan esta organización. Los lunes principalmente. Aquí estamos de buenas como todos los lunes. Ay, a ver, a ver, a ver. El tema de hoy. El tema de hoy. Es el tema del viernes. El tema del viernes. ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? Hubo una primera emisión de un programita que se aventaron usted y el señor Juan Carlos Ochoa. Sí. Y que en el que estuvieron haciendo sus comentarios y sus opiniones, vertiendo muchas opiniones, además de que había cierta información que no se trata comúnmente. Este, obviamente, la información básica, pues venía de la parte oficial. Así es. Este, y obviamente los comentarios, pues, rondan en todo al respecto. Y, obviamente, pues, hay gente que no está de acuerdo con las opiniones vertidas. Sí, claro. Lo cual es normal, natural, en todo. Así es. De hecho, lo aclaro porque, bueno, aquí usted y yo hemos tenido en varias ocasiones diferencias sobre lo que estamos comentando. Y, este, y ese disenso, esa forma de ver diferente las cosas es lo que creo que hace, enriquece, no solamente a una estación, a un medio de comunicación, sino también nos enriquece como sociedad en general. El saber escuchar al enfrente. El debate. Y aunque pueda decir, no me gusta, pues, va, órale, este, me quedo con lo que, con lo que, a mi parecer, es lo mejor de lo que estábamos platicando, ¿no? Bueno, entonces, pero ahí es donde surge el detalle, en los comentarios, casi nunca me meto yo en las, en las transmisiones, este, por Facebook, porque estoy normalmente trabajando a la hora que estoy escuchando los otros programas de aquí de la estación, y no tengo tiempo de estar viendo el video. Esa ocasión me llamó la atención porque, en el momento que entré, estaba apareciendo la advertencia, y entonces, este, a ratitos, mientras no tenía gente, se estaba viendo la, la transmisión. Y los comentarios, hubo una serie de comentarios ahí, que te, que te llamaban periodista chayotera, este, vendida, cómo es posible que dices eso, y una, y pseudo periodista, este, y, y me lleva a, a la siguiente reflexión, porque hiciste un comentario después, en broma, obviamente, pero que te lleva a esa reflexión de, ¿hasta dónde esos comentarios agresivos en, en las redes pueden llegar a convertirse en una agresión real y física? Sí, tremendo. Y no sabemos, realmente, digo, en el caso de las mañaneras, y con el presidente, que, que es muy polarizador, y que le gusta navegar en el filo de, 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 te provoco, este, soy el primero que, que digo, no está bien, no me parece, esta forma en la que, está, eh, golpeteando a, a los periodistas, porque no están diciendo, comentando lo que a él le gusta, eh, lo mismo sucedió aquí. Sí. Pero, pero es en micro, cuando lo vemos en Maracoro, dice uno, bueno, pues es que, bueno, el viejito loco se avienta a decir muchas cosas, ¿no? Eh, al final, nadie, nadie ha salido a golpear periodistas, y la triste realidad es que sí, ha habido agresiones, no solamente desde los ámbitos de poder, y no, no estoy hablando solamente de, de gente de gobierno, sino de ámbitos de poder, de delincuencia, o de otros, o de otros lugares, este, pero se, se, se ensaña, la, la, la gente, y se le enseña a que esta agresión es normal. Sí. Y me parece muy delicado. A mí lo que más me sorprendió fue la forma en que hoy las mujeres agredimos a otras mujeres. Sí. O sea. Y ahora, aquí hago un comentario, te lo comenté hace. Sí, sí. Ayer. Me llamó mucho la atención que la batería de comentarios negativos fue hacia ti. Sí. Y no a Juan Carlos. Sí. Sí. Y no a Juan Carlos. Cuando Juan Carlos tenía más información oficial de la que tú, la tu, la tuya era más la opinión. Sí, sí, sí. Y, y entonces estás en contra de la opinión y parece que está más enfocado a la mujer. Porque el hombre me va a contestar, el hombre me la va a revirar. Inconscientemente hay una discriminación y hay una agresión por género. Entonces, me parece muy triste. Yo sí lo aclaro, no me gustan estas reacciones porque no abonan en nada. Y llegar como argumento porque estás diciendo algo que no me gustó, chayotero. ¿Cuánto te están pagando? ¿Cómo es que digas eso? O simplemente porque no dices lo que ellos quieren escuchar. O sea, digo, me van a disculpar. Yo sé que necesitan pruebas ahí en muchos comentarios. Es que no tienes pruebas. Tráiganlas. Yo se los he dicho y los invito otra vez. Y tengo, solo que no lo hago. Yo no respondo agresiones. Me parece una pérdida de tiempo. No te lleva nada. No te lleva nada bueno. Pero me parece muy ofensivo lo que la señora me escribió. Hubo dos, tres personas que escribían en concreto. Y no es que te espantes, pero, por ejemplo, en el caso de mi compañera Lupita Hernández, que hace algunos meses le ocurrió lo mismo en redes sociales. Se la acabaron, la atundieron y ya no trabajas con esa confianza, ¿no? Igual había tenido una conversación con una persona del mercado y que lo hice público también ese día. Habíamos acordado de una cita, nos cancela. Yo se los he dicho, aquí no han venido. Pero si vienen, tiene que ser en el marco del respeto y del diálogo. Yo no voy a decir lo que ellos quieran escuchar. Voy a escucharlos y vertiré, bueno, pues mi opinión, ¿no? Ese punto es el modular y es al que quiero enfocarme. Cuando estamos en una discusión de algún tema y digo algo que no les gusta, si volteas y dices, eres un vendido, tú no estás argumentando nada. Y lo peor, si crees que con decir eso la gente va a estar a favor tuya, no, señores. No, la verdad. Tienes que encontrar la lógica por la cual lo que te están diciendo no tiene sentido. Claro. Sí, no, tal vez yo no tengo la información para debatirte lo que estás diciendo, pero si lo que me dices no tiene lógica, tienes forma de contrastarlo. Así es. O bien antepones un argumento diferente que te da peso a contra lo que están diciendo. Pero no lo ofensa. Llegar a decir simplemente es que, maldito chayotero, no sirve de nada. Nada, este, lo veo yo constantemente en las redes. Y yo también les voy a pedir pruebas. Cuando, cuando, cuando hablan, cuando hablan de, de, este, de Lore de Mola, de, de, de todos los que están, este, acusando porque, este, son vendidos y demás. Pues todos los periodistas van a recibir dinero. O sea, ¿cómo creen que comen? O sea, no son, este, mojitas, no son madres de caridad. Todos trabajamos en medios de comunicación. Todos trabajamos. Todos trabajamos. Bueno, excepto yo, este, yo nomás vengo aquí de, de la cosa. Este. Pero es, es que es medular este punto. Entender que llegar a la agresión. Sí, tremendo. Como una forma de argumentar no te lleva a nada. Sí. Te, te, te puede servir para afianzarte a ti en medio de tu ámbito que piensan igual. Sí, pero. Pero no te ayuda en nada. No te va a conseguir más gente, ni va a decir, el, el que ya dice el día de hoy, fulana, no. Está de acuerdo con lo que dice la presidenta municipal. Este, va a seguir pensándolo. Sí. No vas a conseguir a una persona más que diga, ay, sí es cierto, nunca pensé que pudiera ser chalotera. Con eso que me dijo ya me convenció. No, señores, seamos francos. Sí. Digo, hay que, hay que dejarlo claro. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a, a responder con agresión y lo hacemos cada vez de forma más natural. Así. No es solamente decir es que lo hicieron contra ti. No, 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 no. Es que esta actitud la estamos viendo en muchos ámbitos. En muchos. Y, desgraciadamente. Y sobre todo en redes sociales. Sí, principalmente en redes sociales. Les voy a decir una cosa, digo, la verdad es que sí fue un momento difícil, no voy a decir que duro, porque tampoco me quitó el sueño ni nada, pero sí fue un momento difícil, porque en lo primero que uno piensa cuando empieza a recibir tantas agresiones es en la familia. Claro. ¿No? Es en lo primero que uno piensa. Y entonces, bueno, pues no es nada agradable tampoco que la familia esté leyendo eso. Por ahí una reacción de, 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 de mi, de un familiar mío que me llamó y yo decía, bueno, calma, no pasa nada, ¿no? Porque también sabemos a lo que nos exponemos, pero tampoco se vale. Hay mucha intención. Sí, no se vale. Sin intimidar nada más. El calificativo. Porque no van a llegar a más. Sí. Sin embargo. Sí, pero. Lo normal es que. Espero. Que no llega a, a la, a la realidad, a la agresión física, lo normal. Desgraciadamente te, te, te entra la, la duda. Sí, claro, claro. Este, y, y la próxima vez que yo vaya al mercado, porque todos nosotros vamos al mercado. Sí. O sea, yo ya no. Digo, este. Yo ya no. No, sí, este, seguirás haciéndole a lo mejor. Sí, seguro. Entras con cierta duda, pero, por Dios, no nos lleva a ningún lugar, se ven mal, y si la agresión física se da en un ambiente público como lo pudiera ser el mercado, por Dios, este, dense, dense de, dense de topes, porque lo primero que la gente va a pensar es bola de, de, de trogloditas retrasados, de bárbaros. Es que la única forma de, de resolver una diferencia es a través de los golpes. Y a través del insulto. Y yo creo que ahí es donde, donde fallamos muchas personas, porque sí es cierto, cuando nos gana el enojo, el coraje, reaccionamos así. Sí, pero aquí hay que debatir con argumentos, hay que debatir igual con pruebas, yo lo he dicho en concreto por el asunto del mercado, aquí no han venido nunca, ¿eh? Ese grupo no ha venido nunca, nunca se ha parado afuera de las instalaciones y han dicho, oye, Consuelo, danos espacio. Yo nunca, ¿eh? Y jamás les hemos cerrado la puerta a nadie. Creo que sí, aquí hay una, una, una notoria violencia de género, me parece que queda muy claro, este, que si hubo una violencia de género, me sorprende, repito, la violencia de una mujer hacia otra mujer. O sea, eso sí me, 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 me provoca más que enojo, me provoca tristeza, porque yo te puedo asegurar que si hoy agreden a una mujer, esa mujer que me ofendió a mí, va a ser la primera en decir que no, cómo puede ser que a las mujeres se les violenta y no sé qué, no sé qué, pero ella violenta de forma verbal a otra mujer. Y no es porque se trate de mí, ¿eh? La verdad es que, eh, pues... Podemos, podemos ver muchos casos donde, por ejemplo, la senadora Lili Tellez, yo no concuerdo con muchísimas cosas que, que, que dice, pero de ahí agredirla porque dice lo que dice, perdón, este, señores, si no te gusta, cámbiale de estación, cámbiale de frecuencia, cambia de, de, este, hay muchísimas opciones, hay muchísimos senadores a, a los que seguir, escuchar y a lo mejor con lo que estás de acuerdo, yo con casi ninguno concuerdo, seamos francos, este, soy demasiado, este, Contreras, pero el, el punto medular es ese, y, y creo que ahora sí que retomando y viendo desde hace varias semanas que he estado haciendo una serie de comentarios sobre lo que nos pasa en, en el, en el ámbito cotidiano, esa, esa agresión, esa, este, esa, ese rencor que hay guardado en muchas cosas, A mí en ocasiones me pasa cuando tengo, tengo problemas alrededor, digo, vivo junto al mercado y aunque pueda tener una opinión sobre lo que está sucediendo, no deja de tener unos problemas alrededor. Sí, claro. Y hay días en que la falta de, de, de asistencia de parte de las autoridades, hablando principalmente de policías, que por cierto voy a hacer un comentario, este, grave, este, algunos que ante situaciones de, me ayuda con tal cuestión, este, los policías están diciendo, es que tenemos orden de no involucrarnos en nada de lo que pasa. ¿Cómo así? Así. Ojalá la autoridad tome cartas en el asunto, porque, este, más allá de si el mercado va o no va, este, más allá de que está cerrado los accesos, la atención al ciudadano en general. Sí, tiene que ser, tiene que ser. En general, y estoy hablando de agresiones físicas, este, asaltos, y obviamente conflictos entre vecinos. Entonces, nada de eso se está atendiendo, ojalá, digo, este tipo de cuestiones te lleva de repente a, ante la impotencia de, de, de no poder resolverlo, a querer agarrar un bat y, 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 y de, echártelo encima al de enfrente. No, señores, piénsalo, tranquilo, tómate tantita el agua, respira, porque esa agresión no te va a llevar a nada, no te va a resolver, y peor, te puede complicar las cosas. Y finalmente es un programa, fíjate, el programa se llama Diálogo Ciudadano, que es lo menos que, que hay en, en algunos momentos. Creo que lo que, lo que pudieron haber hecho fue venir y, y decirnos, a ver, aquí traigo tal documento. Me parece que de nada nos sirve discutir y entramparnos en unas redes sociales cuando podemos dialogar o podemos debatir, si así lo quieren, este, el tema, ¿no? Digo, cada quien tiene su opinión, yo sigo creyendo firmemente que San Andrés Tuxtla necesita un mercado adecuado, necesita un mercado en mejores condiciones, lo requiere. No sé si se va a hacer o no se va a hacer, yo no tengo ni la bolita mágica, ni soy autoridad, ni absolutamente nada. Hay documentos que dicen que... Ni te llevas una lana de eso. Claro, me llevo una lana de eso, o, este, o sea, vaya, a lo que voy es a que yo puedo tener mi opinión, puedo tener documentos que avalen y que adviertan que se requiere un nuevo mercado. Lo que suceda, pues ya va a ser un asunto entre los locatarios, que están divididos, las autoridades, ya sea estatales, federales o municipales, y ese será otro cantar. Yo como consumidora creo que sí merecemos un nuevo mercado, no sé qué es lo que vaya a pasar, yo solamente expuse lo que sé y mi opinión. Gracias. Tantas, que no ameritaba semejantes agresiones, pero yo le mando un saludo a esa señora, al señor Antonio Olmos, que también le respondí ahí en la red. Lo repito y lo reitero, las puertas de mezcla están abiertas. Esa debe ser la constante y que además, lo digo yo, que de alguna forma he tenido elementos o partes en donde coincido con la lucha que traen los del mercado. Señores, acérquense, aprovechen que los micrófonos están abiertos. No lo han hecho porque no han querido. El programa que acaban de arrancar me parece bueno y necesario que la gente del mercado, alguien, quien, no sé yo, ¿sí?, se acerque a hablar y a dar la postura del otro lado. Ahí está. Porque quieren ser entendidos, pero no han logrado expresar convenientemente todo lo que está pasando. Y la verdad es que quieren que nosotros como medios de comunicación digamos lo que ellos quieren escuchar y tampoco es así. O sea, si ellos traen argumentos, traen documentos, traen pruebas, lo que nos quieran mostrar, bueno, pues lo mostraremos y ya cada quien se hará su juicio. Pero tampoco se trata de condicionada porque no piensas como yo, por eso no voy contigo, hombre. Esa es la parte medular, no se puede tener esa bipolaridad de tienes que estar totalmente conmigo si no estás en mi contra. No, señores, al hablar de opiniones yo tengo cosas en las que no estoy completamente de acuerdo a lo que está sucediendo en el mercado y cosas en las que me parece que es prudente el diálogo intermedio para poder llegar a algo conveniente. Y estoy de acuerdo contigo en una cosa, en idea nos hace falta un mercado digno, ¿sí? Claro. Para mí el asunto, el trabuco está en el cómo. Así es. ¿Cómo logras ese mercado digno, ese mercado con mejor condiciones? Para que todos, usuarios, locatarios, ¿sí? El municipio en general se beneficie. Así es. Y eso me parece que es el punto medular en el que debería estarse centrando todo, no diciendo es que periodista chayotera porque no dijiste lo que yo quise escuchar. Porque ese es el punto medular. Sí, hombre. No dijiste lo que yo quise escuchar. Así es. Y bueno, opiniones hay miles. Por algo dicen que cada cabeza es un mundo. Así es. Y bueno, esta cabeza se va a ir. Muchas gracias. Le mando un saludo a toda la gente del mercado. Sí, sí voy a comprar. Sí, cómo no. Iré un día de estos, me va a llevar Eugenio Caña. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Un buen día.